buenos días alegría como pueden ver estos días ha estado lloviendo como loco bueno para mí esto es como loco verdad aquí en la y voy a desayunar con unas amigas pero antes quiero pasar a cancelar mi gimnasio y hay un gimnasio cerca de la casa de mi amiga entonces dije voy a venirme primero y lo canceló pero no he tenido valor para bajarme porque está lloviendo intenté cancelarlo por online en mi cuenta no pude no pude no pude no pude y no que yo no pude no sé por el sistema no me dejaba entonces decía ve a tu sucursal más cercana y yo y el sábado fui y dije de una vez lo voy a cancelar pero dije no todavía no porque ya no funciona para mí ya me voy a meter a otro además como también ya estoy haciendo pilates siento que bueno y lo intenté llamar y por teléfono me dejaron como 700 mil horas esperando y me cansé y dijo que voy a ir de una vez ya que voy a venir para acá entonces aquí estoy agarrando valor para bajarme y cancelar mi membresía del gimnasio y saben cuál fue mi error que por lo regular yo siempre nunca dejo mi tarjeta siempre es como que compro el paquete en costco y listo pero después de la pandemia nunca volvieron a sacar esos paquetes en costco entonces tuve que pagar con mi tarjeta y se la quedaron guardados y me dijeron que me van a hacer el cargo automáticamente y yo no quiero entonces voy a bajarme de una vez no importa que me mueva oigan me pedí este visto y con pollo y está bien enchiloso no me lo voy a comer estoy bien triste y me venía con un vino no sé qué qué triste mi situación hoy se me antojó un plato de caldito de frijoles y me voy a hacer una tortilla con cebollita y queso fresco de verdad que es lo que tenía antojo acaban de salir a las niñas voy a hacer un burrito con carne en una tortilla de harina de una carne con salsa verde que tenía ya y sigue lloviendo hoy las niñas no tienen actividades en la tarde entonces las recogí de la escuela que es ya mínimo y nos venimos directamente a la casa y aquí hemos estado vamos a comer y por lo regular los martes salen temprano y no tienen actividades en la tarde aprovechamos para ir como a la biblioteca o no sé hacer cosas así como a target que lo cosas que querían comprar ellas pero no en la mañana yo me desayuné pasé a recoger un récord para mica y ya me puse a arreglarme mis uñas pueden ver que la uña de este color de la uña de este el color de cintia no sabes hablar se me empezó a pelar a descarapelar esta uña y tenía aquí un rojo de hace 700 años y dije ahí me lo voy a retocar yo porque podría ir al lugar donde me lo pusieron y decirle oye a de la semana pasada me lo pintaste y se me está descarapelando pero a mí me dio pereza y dije bueno igual no se ve tantísimo ya me la retoqué con esta lamparita que agarré en amazon otra voy a guardar ya y déjenme les les enseño estoy buscando donde me ven mejor porque ya ven que me fui a desayunar pueden ver los colores que pues no sé si se ve si se ve la diferencia o no pero yo no quería ir hasta 20 mil años ok fui al mall porque de ahí me quedaba cerca el mall y dije voy a ver si tiene alguna rebaja de zara no quedaba ya él al menos en esta plaza que fui el área de rebajas ya no existía entonces por si alguien tiene la duda de que todas y todavía hay cosas en tienda de rebajas y ya no pero al entrar al mall paso por forever 21 y vi que todo lo de san valentín tenía 40 por ciento de descuento entonces agarré este bueno que no hay las niñas ojalá que no me escuchen porque las quiero regalar para el día de san valentín a ellas como éste jerry para mica que ya está como muy dentro de esto y tenía el 40 por ciento de descuento estas calcetas bien qué bonitas las compré pensando en mica si no le gustan encantadamente me las voy a quedar yo porque con tenis siento que para febrero se ve súper bonito y ahí se le agarré esta pluma porque hice es muy de estas cosas le agarré esta pluma y también tenía el 40 por ciento y yo me agarré también esta sudadera que también tenía el 40 por ciento y me gustó porque no se ve tan de san valentín o sea la voy a poder utilizar siempre y está como estos hilos son como son hilos bordados no sé cómo se llame tiene aquí un corazón en la manga bordada ay bueno medio choco el corazón en pero ahí está y ya saben la compré súper oversa 2 x y me costó 27 90 pero no me costó 27 90 me costó hoy te les digo cuánto me costó me costó 16 79 la pluma me costó 2 99 2 99 2 99 y 2 99 se me hace súper bien de hecho creo que me arrepiento de no haber comprado otra de estas para mí porque si está bien bonita por tres dólares está bien esponjada así que si tienes un a forever 21 es tu oportunidad porque vas a agarrar regalitos por el con el 40 por ciento de descuento había una bolsa de corazón roja es brillosa que me gustó pero después dije no 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 luego ni me las pongo son esas bolsitas como se acuerdan la que me compré en h&m la morada que me compré en méxico en guadalajara no la ha usado entonces por lo regular siempre me voy con otras bolsas entonces dije no no me la voy a comprar porque ni la voy a usar aunque si me gustan saben que creo que si la quiero porque siempre me gusta como tomar una fotito en san valentín y la bolsa hubiera quedado perfecta porque también tengo la otra de corazón que casi nunca uso no sé oigan y también una amiga medio yo casi san valentín pero este es mi detallito de diciembre es que no la he podido ver porque ella está ocupada no hemos con el no habíamos coincidido pero ya coincidimos con ella fui a desayunar y me dio mi regalito de de navidad yo le había mandado el suyo y vean me regaló estos que en esta casa y en mi bolsa en el carro en todo esto es un básico de verdad tengo por toda la casa y de verdad se termina de verdad los usan y los los consumimos demasiado esto es un plus luego el popurrí ustedes saben las que ya vieron mi vídeo de que hay en mi bolsa o sea esto es un más un más y como y tiene olor navideño súper bien y recuerden esto según es un spray para cuando vas al baño hacer del 2 antes de ir al baño lo tienes que poner en el excusado ok no después porque después también funciona pero funciona mejor la manera correcta es usarlo antes de que vayas a hacer del 2 y un desodorante que también lo que parece perfecto nunca se hubiera ocurrido pero mira a veces para tenerlo en el carro que se me olvida ponerme mira esto es esto y es desodorante ellos son los que uso si tengo un antitranspirante en mi cajón pero lo uso parece o sea días específicos en la vida normal en mi diario a utilizó solamente desodorante y chocolatitos que ahorita les voy a dar mata chin 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 porque estos me encantan me siento muy afortunada de tener mi regalito así que bueno vamos a seguir aquí en la casa les diría que debería o se tendría que hacer muchas cosas como ponerme no la verdad pues que no puedo hacer tengo que que tengo que hacer tengo que hacer una una limpieza de closet eso es algo que tengo que hacer tengo un montón de cosas que tengo siglos sin ponerme y no sé siempre digo bueno pero me las voy a volver no no me las voy a poner tengo un set de cebra que es de chiín de pantalón y de blusa así suelta me he puesto la blusa pero no he puesto el pantalón y siempre lo guardo y digo es que es perfecto para primavera y realmente o sea nunca me lo pongo entonces estoy pensando que lo voy a sacar y tengo con muchas prendas así sabes de que de que digo no es esto es para esto y me lo voy a poner pero cuando llega esa temporada o ese día o lo que sea me terminó poniendo otra cosa entonces ahí se queda otro año guardado y eso tengo que hacer también lo que pasa es de que ok saco todo y después digo es que son cosas buenas son cosas que si me gustan pero ya es un exceso y después digo que algunos los pongo en postmark y todo pero después como que nada más se queda en una bolsa por ahí nada más ahí deambulando algunas cosas y las donó en goodwill o las paso a personas como a mis sobrinas pues si básicamente a mis sobrinas es a quien me doy también le paso cosas a mi mamá y así pero de aquí a que se los doy a mí bueno cuando viene mi hermano le mandó a mi sobrina pero no ha venido entonces a veces me desespera más verla y la bolsa llena de cosas que tenerlas en mi closet pero sé que es un paso pero bueno continuamos ya estoy haciendo mi masa madre para empezar a hacer otro otro pan las que me siguen por instagram vieron que estoy haciendo mi propio sordo entonces la semana pasada dice uno no vi que tengo que mejorar muchas cosas entonces éste va la prueba de esta semana y también les quería enseñar que si ven que si ven estas gomitas yo las encontré en costco no sé si las venden en otro lado pero si las ven y les están deliciosas deliciosas de ver mi gente se enseña ahí no sé si voy a poder hacerlo con una sola mano espérenme tengan paciencia vean esto vean qué ricura y todo el mundo se durmió pero yo me tomé una siesta en la tarde porque ya no quise salir siguió lloviendo y dije sin dios tienes nada que hacer en la calle ya entonces las niñas se quedaron jugando en el nintendo switch y yo me quedé dormida en el sillón entonces no tengo sueño así que me puse a hacer pan ahorita nada más me falta hacer dos como mezclas más y ya me voy a acostar la creo que soy muy productiva en la noche me puse a acomodar cosas de mi cuarto ya dejó de llover creo que ya dejó de llover me puse a acomodar cosas de mi cuarto les lavé los botes de aguas a las niñas porque luego o no creo que trono a veces lo dejo para las mañanas y no los alcanzo a lavar entonces no se lo llevan porque no sé les da aflojar a agarrar otro no sé también tengo que hacer eso tengo que ponerme tengo muchos vasos que no utilizamos botes de agua que las niñas no usan muchos refractarios que nunca usado en mi vida solo tengo que darle una buena limpiada a la cocina hice un montón de cosas así como cosas chiquitas que me hacían falta y como no quería hacer ruido porque ya todo el mundo se está dormido entonces me ponía como yo te voy a poner a asar mira déjenme les enseño el pan este blog va a ser cortito miren esa es la masa que espero que me funcione bien la vez pasada siento que lo que me falló fue que no lo dejé que se inflara y esta vez si lo voy a dejar que se infle vamos a ver qué tal pero bueno pues yo pienso que hasta aquí va a llegar el blog va a ser un blog bien cortito pero pues así fue mi día fue tranquilito tranquilito así que nos vemos luego bye bye